¡Chao! ¡Muchamos! ¡Feliz Navidad! Ya es tiempo de Navidad, un tiempo en donde recordamos una historia de esperanza, amor y unidad que ha marcado a toda la humanidad y que nuevamente nos llama a compartir lo mejor de nosotros con nuestra familia y con nuestros seres queridos. Y con la Navidad viene también el nuevo año. Es momento de nuevos propósitos, de deseos renovados y también de balance. Buenos o manos, pero al final de cuentas de lo que juntos hemos realizado. Este año 2023, desde el gobierno del Estado, juntos, logramos grandes cosas para todo Chihuahua. Nivelamos las finanzas estatales después de 11 años. Atendimos a nuestros hermanos que viven en la zona serrana. Alcanzamos a más hermanos chihuahuenses con servicios médicos de calidad. Fortalecimos nuestra seguridad blindando a todo el territorio. Y claro, nos consolidamos como el Estado número uno en exportación. Aún falta mucho por hacer, pero estoy segura de que el próximo año, juntos, lo vamos a lograr. Será un año de grandes logros y consolidación de resultados para todas las familias chihuahuenses. En estas fechas, quiero mandarles un gran abrazo a ustedes, a sus familias y a sus seres queridos. Les deseo que todo el amor recibido se les multiplique. Y que el nacimiento que celebramos esta Navidad renueve nuestra esperanza, encienda nuestro amor y fortalezca nuestra solidaridad como chihuahuenses. Muchísimas felicidades a todos.